Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Hoy es día de Zambillete. Hoy es día de asambleas en Federación y en Di Mayor. No escapará el tema arbitral en Di Mayor. Y también se mencionará en Asamblea de Federación. Creo que ese es el tema taquillero. Taquillero para todos, para los del morbo y para los que creemos que eso tiene explicaciones, sentido, razón de ser. Lo demás es presentar un balance por parte de ambas entidades. Conozco el de la Federación. Aquí tengo el documento que ya le entregaron a todos los miembros de Federación. Y, naturalmente, a todos los que hacen parte de la Asamblea. Y en ese documento, firmado por el revisor fiscal, que es Irma Carolina Beltrán, el contador público, que es Vivian Murillo Gómez y Ramón Yesurún Franco, que es el representante legal, en este documento, una vez más, la Federación Colombiana de Fútbol muestra un excedente notable, que habla muy bien de la excelente salud que tiene la Federación Colombiana de Fútbol desde el punto de vista económico. En medio de la crisis mundial, de la recesión y de todos los problemas inherentes al país, que todo el mundo conoce, bueno, eso le ponen su cortina de humo siempre, ahora la cortina de humo es la constituyente. Si supieran cuánto daño le han hecho las constituyentes a un montón de países, ni siquiera la mencionarían, pero la mencionan quienes precisamente quieren hacerle daño al país. Pero también la mencionan como una cortina de humo con la que seguramente van a tapar, o quieren tapar, el resto de entuertos que esto tiene. Y ponen a todo el mundo a votar corriente y a mirar para allá, para la constituyente. Y claro, queda el margen, la investigación, los pasaportes, etc, etc, etc. Todo lo demás queda tapadito por un tiempo. Son muy hábiles, ¿eh? Lo que pasa es que, pues como eso se repite, es un escenario visto ya, hay quienes detectamos de qué se trata. Y quienes hemos tenido que vivir por razones múltiples, situaciones semejantes en otros países. Yo esto lo he vivido ya en Perú. O sea que no es nuevo y todo termina en una cortina de humo. Y cuando no termina una cortina de humo, termina en la debacle absoluta. Como sucedió en Venezuela. Pero bien, la federación escapa, extraño, a esa situación económica. Es un producto muy rentable y muy bien manejado. Claro, ustedes necesitan que yo diga que eso es un desastre, que es una porquería. No, eso es lo taquillero y eso es lo que se vende. Y seguramente alguna razón tendrán para decir eso. Pero frente a este balance, yo no tengo otra cosa que decir. Y es que la salud económica de la federación es excelente. Lo que indica que han tenido un muy buen manejo del billetico. El excedente neto a 31 de diciembre del 2023 es de 57 mil, 57 mil 100 millones de pesos. 57 mil 100, 430 mil 914. Eso es. 57 mil millones de pesos. Es el excedente neto. En el ejercicio del 2022 habían quedado 43 mil 880. O sea que hay un incremento en el excedente neto de casi 15 mil millones de pesos. ¿Qué quieren que diga? ¿Que esto es un desastre? ¿Esto es una porquería? ¿Que esto no sirve para nada? ¿Que hay que cambiarlos a todos? Pues no puedo. ¿Cómo hago? No faltará quien lo diga. Pero a mí me parece esto, desde el punto de vista económico, maravilloso. Y aquí está peso por peso lo que entra y lo que sale. Eso quiere decir que hoy es San Billete. Porque generalmente, y no tiene la obligación, la Federación Colombiana de Fútbol le da billete a los clubes. Les ayuda. Con unos pesitos, les tira una esquirlita. Les tira un centrico. Pasó en pandemia. Les ayuda a pagar. Lo que no podían pagar los clubes porque estaba el campeonato suspendido. Y cada vez que hay una asamblea, les tiran un billete. Miren, ustedes hacen parte del fútbol. Ustedes son los dueños de los jugadores. Tomen este billetico. Y ese billetico cae fenomenal. Que le llegue a un club ahora. Creo que van a repartir 30 mil millones de pesos hoy. Entre los clubes. Entonces les va a llegar una platica. Que le llegue a cada uno, ¿qué? 300, 400 millones de pesos. Hoy, mamita. Muchos solucionan problemas. Pero todos los de este año. Buenísimo. Que Dios se los bendiga. A mí me gusta que ganen plata. Porque es la única manera de hacer un fútbol competitivo. Eso desde el punto de vista administrativo y económico. En lo deportivo. Me estoy reconciliando con Lorenzo. Por un accidente. Pero los accidentes también valen. Yo no como de invictos. Yo no como de invictos. No. Yo como de títulos. Y como de buen juego. Y en el tema buen juego. La selección ha hecho muy buenos partidos. Que me acuerde 3-4. Contra Alemania un partidazo. Contra Corea. Creo que fue. Corea o Japón. Brillante. Contra Venezuela. En eliminatoria. Lo mejor que hizo. En las clasificatorias. Partido duro. Y muy bien llevado. Y el primer tiempo. Primer tiempo. Sí. Primer tiempo contra Paraguay. El resto. Apretando nalga. Apretando nalga. Pero bueno. Ahí hay un invicto. Hay gente que se solaza con el invicto. No. Yo no como de invicto. Yo como de títulos. Recordaba esta mañana. Como con. El Coco Basile. 34. Fechas invicto. Argentina. Los perdió en Barranquilla. Y ganó algún mundial con eso. No. En cambio va ahora. A Qatar. Pierde con los saudíes. No le gana a Holanda. No le gana a Francia. Y sale campeona del mundo. No exhibió ningún invicto. Ni siquiera triunfos en los dos últimos partidos. Y sin embargo. Campeón del mundo. ¿Y qué es lo que vale? Esa tercera estrellita. El muñeco levantando. Esa belleza. Dorada. Y la gente desbocada y enloquecida. Eso sí me vende. Lo demás no me vende. Conozco equipos. Invictos por todas partes. Que no ganan nada. Y en lo del juego sí. Ya se ha demostrado que se puede jugar muy bien. No. Yo en el tema juego no tengo mucha discrepanza. Créanme. Pero. Les digo que me estoy reconciliando porque. Los reemplazos. Me parece que están correctos. Me pregunto es. ¿Para qué dos laterales izquierdos? Entonces usted me va a decir. No. Si es que Cabal juega como central. No. Cabal ha jugado ocho partiditos en Italia como central. Ocho. Si tomo como punto de referencia. Transfer Market. En la hoja de vida de él. En el Verona. Tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho partidos jugando como central. Y. Se dieron. Uno en el veinte. Veintidós. Y los otros. Dos. Cuatro. Seis. Siete. En el veinte. Veintitrés. Siendo el último. El cuatro de junio. Del año pasado. Contra el Milán. Que perdieron. Tres. A uno. El resto lo ha jugado. En la posición en la que lo conocemos. Lateral izquierdo. Como lateral izquierdo. Diez partidos. Como central. Ocho. Como medio centro. Uno. Y como interior izquierdo. Uno. De todos los que ha jugado. Actualmente. No. De todos los que ha jugado. Lo que hace que está allá. En las Verona. Que son. Eh. Veintipico. En los últimos. En todos. Los últimos. O sea. Estoy hablando del año. Veinte. Veinticuatro. Porque él retoma. La titularidad. Desde el veinte de enero. Desde el veinte de enero. Juega uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve partidos. Todos de noventa minutos. Salvo dos. Contra Frocinone. Sale a los ochenta y ocho. Y a los setenta y seis. Sale contra el Milán. En el último partido. Ya. Listo. Pero igual. Es una cara nueva. Es sangre fresca. Esto es mejor que llamar a Fabra. Entonces por eso me estoy reconciliando. Fuentes. Fuentes. Como lateral es un jugador bueno. Espero que ha mejorado en su comportamiento. Porque no me hablan bien de su comportamiento. Me dicen que es un hombre conflictivo. Etcétera. Bueno. Listo. Pero yo no lo necesito para santificarlo. No. Ni para beatificarlo. Y Puerta. Sí. Puerta no viene jugando. Gustavo no viene jugando. Pero Gustavo. Es el mejor jugador que produjo la sub-20 de Cárdenas. En el sudamericano. Y posteriormente en el mundial. Entonces aquí hay una meritocracia. Y es un jugador de proceso. También lo es Fuentes. Cabal no. Porque a Cabal no lo he visto aquí en ninguna selección juvenil. No sí. No, no, no. No está en ninguna selección juvenil. Pero son jugadores de proceso. Y son caras nuevas. Frescas. Entonces me está reconciliando. Porque perfectamente pudo haber llamado a Fabra y a Wilmar Barrios. Pero veo que ya se está destetando de esos dos. Y esa ya es una muy buena noticia. Esa es una señal. Como para irme corriendo hacia el lado de el bueno de Lorenzo. Porque a mí lo que me pudre. Es que teniendo jugadores mejores que Santiago Arias. Que Jerry Mina. Que David Ospina. Que Borré. Y que James cuando no juega. Los estén llamando. A estos y no a los nuevos. Ah, eso sí me pudre. Y eso me aleja de ese mal. Sí. ¿Cómo hago pues? ¿Qué quieren que les diga otra cosa? No, les estoy diciendo lo que siento. El día que se destete de esto. Hombre, lo de James. Si James está jugando y está jugando bien. Tráigalo. No hay ningún problema. No pasa nada. Como ahora con Quintero. Quintero está volando. Tráigalo. Excelente. Pero Santiago Arias. Jerry Mina. David Ospina. Borré. ¿Qué? La lista más grande. ¿Sí o no? Bueno. Entonces no hay problema. Por ahora me estoy reconciliando. Brevemente. Temporalmente. Gracias a qué. Bueno. Se optó. Por gente nueva. Gente que tiene condiciones para estar. Venga. Tráigalo. Y para eso son los amistosos. Probemos. A ver. Probemos. Porque yo me imagino que el objetivo no es ganarle a España. ¿Qué nos ganamos? Convencer. El día viernes. En Londres. Histórico triunfo de Colombia. Y después vamos con un chorro de babas a la Copa América. No. A mí no me sirve para nada eso. Prolongamos el invicto. No me sirve para nada. Me sirve. Que nos quitemos ese musgo. De encima. Y decidamos competir. Pero. Me alegró. Me alegró. Me alegró. De verdad que me alegró. Me reconcilia. Bueno. Por ahora. Por ahora. Copa Libertadores. Copa Libertadores. Lo primero es que. Yo todavía tengo fe. Que Millonario se recupere. Sí, claro. Y por qué tengo fe. Porque es que ahí hay un trabajo abajo. Ahí hay una base. Que es que estos equipos no tienen. Ah, no. Ninguno tiene un equipo competitivo para ganar la Copa Libertadores ni la Copa Sudamérica. Y estoy hablando hasta de Junior. Junior trajo jugadores. Que hace cinco años eran muy buenos. Pero ahora son cinco años más viejos. Tienen menos hambre porque han ganado mucha plata y que Dios se la bendiga. Y más minutos en las piernas, más lesiones. Y muchas otras cosas. Entonces ya no rinden como rendían antes. Ah, sí. Nombre, nombre, sí. Nombre. Tienen nombre. Tienen más nombre que Puesto Bono. Tienen más recordación que Avianca. Ah, pero bueno. ¿Y? No, yo no como de eso tampoco. Yo como del juego. Juego, juego, juego. No de jugadores. Juego. Entonces, millonarios, que no, que es que no renovó, que no contrató. Pues si es que igual no ha contratado y ha ganado. ¿O no? Ya tiene una base. Yo espero que se recupere. Le tocó más difícil a millonarios. Le toca con Flamengo, que es uno de los cucos. Y le toca ir a altura de La Paz. Y no me digan que es que el que vive en Bogotá siente al contrario, mijo. Esos mil metros que hay que subir se sienten. Claro, y se sienten mucho. Y más en la cabeza. Y hay que saber jugar en altura. Y yo a veces siento que millonarios no saben jugar en altura. Pese a que juegan altura. Flamengo es el líder del Carioca. Es el mejor local del Carioca. El tercer mejor visitante. Está jugando semifinales frente a Nova Iguazú. Eso, por ejemplo, lo va a tener entretenido entre el 31 y el 16. Que son épocas en las que tiene que jugar contra millonarios en Bogotá. El técnico es Tite. O Chiche, como le dice mi amigo el Bucha. Con una columna vertebral llena de jugadores con recorrido. Rossi, el exarquero de Boca. Nico de la Cruz. Pulgar, el chileno. De Arrascaeta. Gabriel Jesús. David Luis. Viña. Pedro. Pedro el goleador. Y Everton. Estos equipos se llenan de los que ya no sirven en Europa. Pero todavía sirven aquí. Estos equipos van a Europa y quedan. Flamengo con todo lo bueno que es. Y que aquí puede ganar la Copa Libertadores sin ningún problema. En Liga Premier sería el octavo. No, es que el nivel es otro. Por eso se llenan de jugadores que allá no sirven. Pero aquí funcionan perfecto. Perfecto. Bolívar es el líder de su zona. Es la zona D. Robato. Ese que fuera técnico de Cúcuta. Jaguares y Huila es su técnico. Tiene a Lampel que fue el arquero de Boca y de la selección. Tiene a Chico de Acosta. Ese que vino aquí de turismo a Medellín. Algarañás es uno de sus jugadores básicos. Y Palestino. Este Palestino eliminó al Nacional Paraguayo. Que eliminó a Nacional de Medellín. Es el quinto actualmente en Chile. Pablo Sánchez es un técnico argentino. Es el que lo dirige. Y la columna vertebral está soportada sobre dos veteranazos. Rigamonti, el arquero que tiene 36 años, es argentino. Y Sosa, que también es argentino. 35 años, que es el atacante. Tiene un central, el central derecho. Bueno, ah, bueno. De 17 añitos. Román. Esos son los rivales de Millonario. A mí me parece que este grupo es mucho más complejo que el de Junior. Junior tiene que viajar menos. Junior tiene que ir a Quito, que es una horita. Venir aquí a Lima, dos horas treinta. ¿No? Lo que usted se demora, yendo a Anapoima y amigos que van a Nolaima, ah, pues yo me gasto menos viniendo a Lima. Pues bien, es un recorrido cortico. El recorrido más largo que va a hacer es contra Botafogo. Botafogo es un equipo irregular. Está en las semifinales. Hace ida y vuelta con Boavista. Y de pronto se podía dar una final Botafogo-Flamengo. ¿No? Fabio Matías es el técnico. Eliminó ahora Bragantino para poder llegar. El técnico llegó en febrero, apenas. ¿Saben quién es el arquero? El gatito. El hijo del gato Fernández. El gatito. Juega Severino, el venezolano, juega bien. Y tiene un uruguayo que es Hernández, que es buen jugador. Pero este es un equipo raro. Lideró tanto tiempo el brasileiro. Y luego se metió una caída, pero estrepitosa. Cambiaron de técnico, de todo. Al final se metieron en las copas, pero es uno de los cucos. No tanto como Palmeiras, como Flamengo, como Fluminense. Pero sí, es cuco. Es el cuco más chiquito, el cuquito. Liga. Liga ahora es dirigido. El trabajo lo dejó todo sube el día. Ahí los vi en el doble partido contra Fluminense. Lo hicieron muy bien. En uno presionando salida, agobiando, jugando de local. Y el otro esperando y contraatacando. Y de pronto se metieron muy atrás, ya cuando Diniz les metió toda la tellería de veteranos. Y perdieron la recopa, pero hicieron un papel muy bueno. Muy mano a mano con Fluminense. Ahí está Domínguez, el que fue arquero del Tolima. Tienen ADE, un central haitiano, un negro grandote, bueno, rápido. Apiovi, que es el que mejor juega. Es el capitán. Juega muy bien al fútbol. Arce es el paraguayo, que hizo el gol contra Fluminense. Ahí está Hurtado, que reemplazó a Paolo Guerrero. Hurtado es el venezolano, que jugó en Boca. No, es un buen equipo, Liga. Es un buen equipo. Y la U, pues yo a la U la conozco muy bien. La U es el líder hoy de la Liga 1 en Perú. Pero es primero un plantel muy limitado. Un arquero uruguayo que acaba de llegar, Britos. Aquí juega Ureña, que estuvo en el Tolima, en el América. Rivero es un central paraguayo de pelo largo, buen cabeceador. Y está Andy Polo, que estuvo en Millonarios. El Oreja Flores, de ingrata recordación, en eliminatoria nos hizo el gol en Barranquilla. Está Concha, Concha es bueno. Está Valera, Valera es bueno. Pero, pues, yo sí creo que es mucho más cómodo, no fácil. Fácil no hay nada. Cómodo el grupo del Junior. Pero igual nosotros ya somos punto en esto. Antes éramos banca. Ahora somos punto en esto de la Copa Libertadores. Ahora, de milagro estamos aquí. Ojalá nos vaya bien. Pero la veo muy difícil. La veo de verdad difícil. ¿No? Por lo menos que se pase a segunda vuelta. Y del otro lado, pues, Medellín y Alianza están con equipos muy semejantes. En una competencia que tiene más nombre en 4 o 5 que fútbol. Sigo creyendo que la Sudamericana es un premio de consolación. Y vaya, qué consolación. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez.